Estas imágenes corresponden a los restos de un enorme cetáceo el cual quedó varado en la playa de Magdalena de Cao. Y es que un grupo de pescadores de este populoso distrito en la provincia de Ascope fueron los que encontraron a esta ballena muerta en la orilla de la playa La Ahogada. El enorme cetáceo estaba varado a orillas de la playa de este distrito y aparentemente sin vida. Algunas versiones argumentan que el enorme mamífero ya se encontraba sin signos vitales en el momento de su hallazgo. Por su parte, el alcalde de distrito John Vargas indicó que ha pedido la colaboración de empresas allegadas a fin de gestionar la sepultura del cetáceo y evitar que llegue a convertirse en un foco infeccioso debido a su descomposición. El sol claro se está descomponiendo, el sol que está saliendo esos días se llama 4 días y nadie ha querido apoyar, ¿no? Nadie ha querido apoyar.